¿Qué es la adaptación? Bueno, la adaptación es paulatina y desde luego no ha concluido. Cada semana voy incorporando nuevos materiales, nuevos recursos, nuevas actividades, herramientas nuevas, de tal manera que se facilite o intento facilitar al estudiante un poco lo que va a ser su estudio de forma un poco más autónoma. En mi caso particular contaba con mucho material digitalizado y recursos también de aprendizaje de las matemáticas a través de recursos digitales. Pero a pesar de tener todo este material, pues he tenido que adaptarlo porque no estaba preparado para utilizarse exclusivamente en una situación como la actual, en la que no hay docencia presencial. Les indico cuáles son los resultados de aprendizaje que deben de alcanzar al finalizar el estudio de lo que se le presenta. También le facilito qué pasos y qué actividades tiene que dar en cada una de las sesiones y una estimación del tiempo que le puede llevar. Al finalizar la primera semana les he hecho un cuestionario anónimo en el que les he preguntado pues por esos elementos que consideraba importantes, el tiempo que les lleva, si era suficiente o no los materiales y cómo consideraban ellos que los podría mejorar. Con sus respuestas pues he ido planificando la semana segunda y a medida que me vayan dando información pues iré adaptando un poco los contenidos y las actividades a sus ritmos de estudio y también a sus necesidades. En este nuevo escenario el alumno tiene que adquirir un papel de mucho compromiso y ser muy autodisciplinado para planificar el tiempo de estudio. Entonces todo lo que podamos hacer para ayudarle pues yo creo que hay que intentarlo, hay que buscar opciones para que siga estando ahí, que siga participando, que siga preguntando, que siga planteando sus dudas y que vayamos un poco de alguna manera pues avanzando a lo largo de lo que nos quede de asignatura en este nuevo medio.